¡Oh, oh, oh! Vale, y ahora ya para terminar os puedo sacar una foto con el toro, que es nuestra mascota. Y ahora ya para terminar os puedo sacar una foto con el toro, que es nuestra mascota. Y ahora ya para terminar os puedo sacar una foto con el toro, que es nuestra mascota.